El piano se tomó nuevamente las instalaciones de las sedes WIS en los municipios de Barbosa y Socorro. Las notas musicales que acompañaron las interpretaciones del maestro Carlos García Pino deleitaron al público asistente a los conciertos de extensión del 35º Festival Internacional de Piano WIS. En esta oportunidad, cerca de 500 asistentes se deleitaron con el repertorio ofrecido por el maestro García Pino, oriundo de la ciudad de Bucaramanga, quien con sus interpretaciones de música clásica y colombiana, encantó a los presentes. La idea era traer varios géneros, mantener a la gente interesada y mostrarles cosas que no sean tan comunes de pronto en los medios actualmente. Entonces se trajo una partecita de música clásica, una parte de jazz y una parte de folclore colombiano. Este año, el público de las provincias de Vélez y Comunera aceptó nuevamente la invitación que hace la Universidad Industrial de Santander para asistir a uno de los eventos con mayor trayectoria y reconocimiento en el ámbito cultural que se realiza en el país. Me pareció espectacular, fabuloso. Esto es lo que necesita Barbosa. Una presentación increíble. Los temas, el dominio, la explicación que dio al comienzo de cada interpretación, fabuloso. Es muy importante para todos los socorranos tener oportunidad de escuchar obras así, de escuchar jóvenes, intérpretes, porque eso nos ayuda a nosotros también para que nuestros chiquitos que están empezando a aprender música y que están haciendo música, se motiven para llegar a ser como estos chicos que llegan aquí del Festival de Piano. Me parece espectacular que la universidad nos traiga a este tipo de artistas, más con un bagaje musical como el del maestro, que interpretó pues diferentes géneros. Entonces, muchísimas gracias a la UIS y bueno, que se repita. Chau. Chau. Chau.